No podemos darles de comer, les juguetean mucho, como son cachorros, son niños todavía, pasan la mayor parte del tiempo jugando. Sí, ya tienen juegos pesados, se empiezan a morrer. Y estos, avancen ahora aquí. Y ahora, esto se llama Leopardo. Esto se llama Leopardo. Y ellos también vienen aquí a... Miren qué hermosos. ¿Se está saludando, Oscar? ¿Tan chiquitos que se miran en las fotos? ¿Te saludó con la cola? No, pues se asomó ahí para saludarte. ¡Avancen más, allá están los Leopardos! ¿Leopardos? ¡Vamos, déjale! ¡Leopardos!